¡Hola corazones! Soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Cáncer a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando con el trabajo Cáncer. Hoy estaré sorteando una lectura gratuita conmigo. Cáncer, vamos a comenzar. Los que queráis participar en el sorteo a lo largo del vídeo diré cómo tenéis que hacer para entrar en el sorteo de la consulta. Cáncer y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Mi queridísimo Cáncer, yo veo muchos de vosotros, de los que estáis trabajando, que necesitáis vosotros mismos una decisión. Necesitáis tomar una decisión respecto al trabajo. Cáncer. Entonces, yo, no es que te vea mal totalmente en el trabajo, pero hay veces que tú quieres algo más. ¿Bien? Entonces esto como que va por rachas. Como que unas veces te sientes bien con lo que estás realizando y otras veces pues necesitas como otro tipo de cosas. Cáncer, ¿podrás tomar esa decisión de cara a futuro? Sí, pero fíjate Cáncer, que yo te veo más tomando la decisión para, digamos, montar un negocio o algo así que para trabajar en otro lugar. Los cáncer que no estáis trabajando. Noticias de trabajo llegan, ¿bien? Y son noticias relacionadas con un trabajo que tenga que ver o con bolsa, con algo de lo que tú te hayas preparado o algo por el estilo. En un principio entrarás en este lugar cubriendo vacaciones o bajas de otra persona. Yo creo que es una baja de otra persona y más adelante podrías tener, no, podrías, no, tendrás tu lugar. Así que dicen las cartas que hay en este sitio. A partir del mes de agosto es cuando llega el triunfo en este lugar. ¿Bien? Los cáncer que tenéis un negocio. Cáncer, llegan noticias muy esperadas relacionadas con tu negocio. Noticias que te permiten tomar decisiones de cara a futuro. ¿Bien? Tomar decisiones importantes. Abrir parte de tu negocio o eso que quieres abrir que está relacionado con tu negocio pero que está en otro lugar. ¿Bien? Entonces todo esto se va a dar a partir de esta noticia. Vamos a seguir, mi queridísimo cáncer, ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, cáncer y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías, cáncer, respecto a tu economía. Cáncer, todo lo que estéis esperando recibir un dinero relacionado con lo familiar, cáncer, ya empieza a haber movimiento. Aquí ya comienza a moverse parte de esa situación que se tiene que mover para que llegue ese dinero. Los cáncer que no estéis esperando nada de este dinero, ni relacionado con la familia, ni nada por el estilo. Pues aquí dicen las cartas que a lo largo del mes de mayo, cáncer, tú vas a firmar algo que te conlleva recibir un dinero. Pero también te dicen las cartas que cuidado cómo se gestiona ese dinero porque después puede convertirse en algo negativo. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo cáncer que estáis solteros. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, cáncer, ¿qué tenéis que hacer para participar en el sorteo? Tenéis que darle me gusta al vídeo, tenéis que compartirlo y dejarme un comentario. Todos los que cumpláis esos tres pasos, cáncer, entraréis en el sorteo y los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales. Entonces, cáncer que estáis solteros, os veo con cierta preocupación, os veo como preocupación en el aspecto de que nada puede salir bien, ninguna relación puede salir bien. Entonces, ¿por qué no puede salir bien una relación? Te basas mucho en lo que viviste en un pasado, a ver, yo en un pasado veo una historia, te voy a decir cómo la veo, cáncer. Que tú tenías una historia súper, súper feliz, pero esta persona que estaba contigo recibió, tuvo tanta presión que tuvo que actuar de una manera que no era. Esa manera de actuar no era de esta persona, esta persona no actúa así, pero se vio obligada a actuar de esa forma, ¿vale? Entonces, quizás te basas mucho en lo que tú viviste, ¿no? Esta persona cogió el camino fácil, también lo vamos a decir. Entonces, parece ser que si seguía contigo perdía algo, ¿vale? Entonces, actuó a su beneficio propio. Y el basarse en esta historia no quiere decir que esto te vaya a suceder de cara a futuro, de nuevo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo cáncer. Solteros. Vamos a ver, cáncer que estáis solteros. Bueno, yo sí os veo oportunidades en vuestra vida. Los caminos están abiertos, cáncer. Pero aquí dicen las cartas que seguirías, aunque entrara una persona nueva a tu vida, que puede que entre una persona nueva, una persona un poquito mayor que tú, cáncer. Aunque esta persona se acerca a tu vida, aquí dicen las cartas que va a haber comunicaciones con otras personas, independientemente de esta persona dentro o dentro. Yo te digo que entra una persona, pero que te veo en comunicaciones con otras personas también, ¿no? Entonces, finalmente, se corta como con esta parte de tu vida, ¿no? En la cual te ves sin quererlo, en una especie, vamos a decirlo así, triángulo amoroso, aunque tú no estés con dos personas a la vez. Dice, finalmente esto lo cortas. Y una vez que esta parte de tu vida se termina, cáncer, dice, continúas en la misma situación. Te das cuenta que continúas en la misma situación o posición que en un pasado. Si te has planteado muchísimas veces, cáncer, que tu futuro sentimental está en otro lugar, yo en cierto modo te diría que estás en lo cierto. Porque es necesario un cambio en tu vida, un cambio de aires. O es necesario tomarte un tiempo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más mi queridísimo cáncer. Solteros. Te veo encuentros con esta persona, veo movimiento en tu vida, con esta primera persona, bien, pero aquí dicen las cartas que por comunicaciones con otras personas, pues finalmente te vas a alejar de todo esto. Entonces, esta primera persona que aparezca aquí en tu vida, no es una persona para quedarse, pero porque tampoco lo vas a querer tú así. O sea, tú seguirás como... hablando con otras personas porque esta persona no te llene lo suficiente, cáncer o algo así. Ves, en un principio, sí, esta persona llega a tu vida ofreciéndote, digamos, una estabilidad. O sea, es una persona totalmente nueva, ¿vale? No quiero que pienses que es una persona del pasado, bien, pero aquí dicen las cartas que... Fíjate lo que dicen. Que hay historias que se repiten, pero no quiero que pienses que se va a repetir la misma manipulación, sino lo que se va a repetir aquí es que tú vas a ver reflejado, a lo mejor en esta persona, una dependencia hacia alguien en concreto y te va a recordar a esa historia del pasado. Entonces, algo va a haber ahí que te recuerda a ello y tú te retiras, cáncer. Tú te retiras. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Que tú te apartas de esto. En el momento que tu cerebro haga así, chip, esto es lo mismo, te apartas. Cáncer, es que tú también piensas que esa persona del pasado no te quiso, sí te quiso. Lo que pasa es que tú siempre vistes como era una persona que se dejaba mucho influenciar, ni más ni menos. Esto es la parte que yo veo aquí, una persona que se deja influenciar, bien. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo cáncer, ahora sí, casados en convivencia y novios, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos. Cáncer, casados en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo cáncer. Casados en convivencia y novios. Mira, cáncer, hay cambios, se avecinan cambios en la relación, ¿vale? Y son cambios muy positivos, ¿vale? Es cierto que uno de los dos aquí ha estado como muy inestable, como actuando de forma un poco egoísta. Podría estar todavía en esa posición, ¿no? Pero yo lo que veo de cara a futuro son cambios muy positivos en esta historia, ¿vale? Y el cambio lleva como a la tranquilidad, como al triunfo, ¿bien? O sea, que son cosas muy positivas las que se avecinan aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo cáncer, casados en convivencia y novios. Es que aquí hablan de un estancamiento que vosotros o que uno de los dos ha tenido y que este estancamiento ha influido en lo que es la relación, ¿bien? Y tiene que ver mucho con temas laborales también, ¿no? Entonces, claro, aquí dicen las cartas, es que ha llegado el fin de esa etapa. O sea, se termina con esa indecisión, ¿no? Se le pone fin a esa indecisión. Entonces, aquí hablan de una continuidad entre vosotros, de un compromiso entre vosotros, ¿bien? Y queda muy lejos la duda, ¿no? Aquí queda muy lejos la duda. De hecho, aquí dicen las cartas que vosotros vais a comenzar a tramitar algo muy importante para unos cambios que queréis hacer, que son muy importantes para vosotros. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Cáncer, los que queráis una consulta personalizada, gratuita, conmigo. Los pasos que tenéis que seguir para acceder al sorteo es darle me gusta al vídeo, compartir el vídeo y me dejas tu comentario. Los martes de cada semana, cáncer, ya sabes que te daré, te diré en mis redes sociales, anunciaré en mis redes sociales quién es el ganador, ganadora de la consulta. Las cosas están muy claras y el que haya tenido dudas en esta historia me da igual qué clase de dudas. Dice, ya hay una decisión tomada y hay un bloqueo con lo que nos generaba. Esa indecisión. Pero claro, tú te preguntarás, ¿esto de cara a futuro puede cambiar de nuevo? No. No. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más mi queridísimo cáncer. Claro, porque habéis pasado, yo me imagino que te harás esa pregunta porque en esta relación habéis pasado de estar muy bien a estar mal, de estar mal a estar bien. Entonces, claro, esta pregunta te la haces, ya ves tú si te la haces. Entonces, aquí dicen las cartas que no, que no hay, que en un futuro no puede, no va a pasar eso de nuevo porque en todo esto que ha pasado, dice, esta persona ha llegado a una conclusión y la conclusión es, y claramente te lo digo, es la soledad. Y no quiere más esa soledad en su vida, ¿bien? Por eso te digo que no puede pasar otra vez. Vamos a ver qué más. Los caminos están abiertos para vosotros, cáncer, y se avecinan compromisos para muchos de vosotros, cáncer, a partir del mes de junio. Se avecinan compromisos, cáncer, ¿bien? Ahora, también tengo que decir una cosa, que yo veo muchos de vosotros aquí, cáncer, como que necesitáis saber algo. Si vosotros lo que necesitéis saber en la relación, te digo, la respuesta tú la sabes, lo que pasó tú lo sabes. O sea, no necesitas saberlo de la boca de otra persona, ¿bien? Entonces, quédate con lo positivo, quédate con lo positivo, que esta persona comienza a demostrarte sus sentimientos verdaderos. Y esto es lo positivo aquí, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo cáncer, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Bueno, cáncer, respecto a tu mensaje especial del amor, te dicen las cartas. Cáncer, los caminos están abiertos en tu vida. Tú decides, bajo lo que escuchas, tú decides lo que quieres, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que te hace bien y lo que te hace mal. Cada cual que lo aplique a su historia, mi queridísimo cáncer, vamos a seguir, seguimos con tu salud. No te me vayas, ¿eh? Que te voy a dar otro mensaje general. Cáncer y tu salud. Recuperación para muchos de vosotros que hayáis estado malitos o algo por el estilo, hablan de una recuperación. ¿Bien? Hablan también las cartas de que te tienes que cuidar un poquito el tema de la presión. Como que veo dolores de cabeza, eso es algo que tienes que prestarle atención, ¿eh? Cáncer, como siempre digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con ese mensaje general. Cáncer, vamos a ver. Vas a recibir noticias muy pronto. Cáncer, deberás de estar preparado. Son noticias muy buenas, muy positivas, pero debes de estar preparado para no equivocarte a la hora de tomar esa decisión. Dicen las cartas, no te pierdas en la indecisión. Cada uno que le aplica su historia. Cáncer, el número 18 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte, Cáncer, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Muy importante, ¿eh? Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.